Y en De Todo Un Poco, Deportes con Milagros García Buenas noches amigos, yo estoy como un fogárate, como dicen la gente del Cibao, a lo estilo Juan Luis Guerra mi amor Ustedes no se imaginan que alegría tan grande tengo yo, que me rotas así Porque me siento como, esas niñas realmente cuando le dejan un juguete, que han anhelado mucho tiempo Así yo estoy esta noche, al recibir en la sección más esperada de ustedes, Deporte, a Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra, buenas noches, bienvenido a mi sección Bueno, encantado de estar contigo, y aquí en la sección Deporte Ah no, 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 esto es totalmente Deporte Juan Luis, al que quiera, coquillita, que espere a mundito Mira Juan Luis, me siento muy feliz, ante todo, podemos comenzar, hablándole a los amigos televidentes ¿Cómo fue tu niñez? Jugaste mucho, me imagino, mucho deporte cuando era chiquito Mira, yo estaba, tú sabes que papá fue un gran deportista y pertenecía al quinteto de los mosqueteros Que fue el primer quinteto de basquetbol que hubo aquí en el país Entonces él iba, él salía mucho a Puerto Rico, a Colombia, a México, representando a la República Dominicana Y también era muy buen jugador de softball O sea, yo siempre estaba viendo bates, pelotas, guantes y bolas de baloncesto en mi casa Eso lo tenía adentro, ¿no? Y por supuesto, el nacionalismo que conlleva ir a las competencias, pues siempre me salió Me salió en la música y me salió en los deportes Entonces, yo creo que me crié más viendo el contorno del deporte que jugándolo Entonces después, cuando ya a los 10, 11 años, pues empecé a practicar baloncesto, pelota Pero el baloncesto, me iba un poquito mejor ¿Pero por el tamaño? Por el tamaño Ah, yo sabía Además, en pelota no tenía brazos Ajá No, tenía muy pocos brazos Entonces decidí inclinarme al baloncesto Ya cuando tú entras a la adolescencia, me imagino que entraste a jugar algún equipo, ¿verdad? Yo, bueno, yo jugaba en la salle En la salle Pero te digo que nunca hice un dejunior, nunca hice nada por el estilo Era como muy tímido, me quedaba retraído Después cuando crecí muchísimo, entonces me buscaban para los equipos Eso era salto al centro Exacto, pero ya era muy tarde, ya a los 18 años ya yo estaba en música Porque comenzaste muy temprano, ¿verdad? No, yo ya en 12, a los 12 años yo estaba empezando con la música Entonces cuando me quisieron llevar al deporte, ya yo no, yo estaba más dentro de la música Ya estaba muy inclinado de la música Demasiado inclinado Pero sí, Juan Luis, tú tienes una inclinación que todos los fanáticos saben Que es con el Club Los Minas ¿Verdad? Sí, y si Leo me oye, me mata O sea, no, yo he hecho No somos amigos todos de Leo, pero Claro, claro Yo tengo, hemos aportado alguna ayuda a los Minas ¿Te hicieron cancha? Bueno, le hicimos una cancha a las Águilas de Huachupita Ah, a las Águilas de Huachupita A las Águilas de Huachupita Hemos ayudado a los Minas Y tengo, soy un poco infiel en este tipo de basquetbol Porque me gusta mucho el Movisio Valle No, porque tú sabes que a veces uno es por los amigos, tú sabes que aplauden un ratito y eso Pero la inquietud es, ¿por qué tú no seguiste apoyando a los Minas? No, no, el problema fue que yo les estaba apoyando desde fuera Sí, por la fundación Exacto, cuando regresé quedé de hablar con Leandro y con los directivos Y nunca pudimos reunirnos Pero sí lo que pienso es seguir apoyando a las Águilas de Huachupita Aunque no pudimos hacerlo el año pasado Pero las Águilas, tú sabes que es un conjunto femenino excelente Y pienso seguir apoyándoles este año Bueno, pues ustedes están por seguras, amigas, que ustedes van a tener un buen apoyo Quiero tenerme con ellas ya que no pude hacerlo Ah, pero es una primicia tú tratando por aquí Ah, bueno, pues ellos saben que Póngase en contacto, mis hijas Que pueden contar conmigo Dime una cosa, Juan Luis El equipo de béisbol nuestro de Santo Domingo ¿Cuál es el que más te gusta? Porque tengo entendido que tú una vez eres estrellita Yo soy pirata Dos personas más en el país Dime que estrellita Que eras tú y Augusto Guerrero Eso no tiene madre Eso no tiene madre Mira lo que pasa, déjame explicarte bien En mi infancia yo era liceísta En tu infancia, esto por etapas Exacto Luego me cambié por mi segundo papá Papá, es el escogidista furibundo Entonces yo me acuerdo cuando Juan Marichal pichaba Se ponía muy nervioso Y yo ya estando veintipico de años Dije, mira, yo voy a ser escogidista Para apoyarlo a él, ¿no? La tercera etapa Pero resulta que con el merengue Guava Berry Los petromatros corizanos lo cogieron como himno Inclusive me llamaban para yo cantar el himno Y para yo ser, entonces le cogí un cariño Amor para San Pedro Exacto, y me cambié para San Pedro Pero este año tú tienes que ser de las águilas Con la coquillita, voy a la santa Con la coquillita Está bueno eso Definitivamente es un palo Oye, una cosa, Monlí Pero tiene que haber un ídolo tuyo Dentro del béisbol de los nuestros ¿Quién será? Juan Marichal Juan Marichal Pero hay tantos Sí, porque hay muchos buenos Pero Juan Marichal es Juan Marichal Sí, la figura, ¿no? Definitivamente, pero mira Es que si uno comienza a hablar Felipe Alou Tengo entendido que tú estás ahora Como hobby, ¿no? Este, reuniendo pelotas Firmadas por grandes Sí, pero ese algo Y te voy a encargar a ti también Ah, magnífico Porque hay muchos A los cuales yo no tengo acceso Se me hacen dificilísimo Por Luisín Mejía El otro día recibí un bate Y una pelota de Moisés Y de Felipe Ah, no, pero yo te prometo Públicamente Que en cada estadio que yo vaya Voy a buscar mi bola Para Juan Marichal Eso es lo que yo voy a hacer Por favor Sí, señor Que... Fanático Lo que ustedes quieran Hagan pues, Juan Luis Sí, sí, sí Que me manden mi pelota De... No, la camiseta A mí me encanta Si están firmadas Yo estoy oyendo el relojito Pero un chismamundito Óyeme una cosa Entonces, vamos a preguntarte A ti te gusta mucho la NBA ¿Verdad? Me encanta Pero sufrí demasiado ¿Por qué? Bueno, tú sabes que yo estaba en Nueva York Y me incliné para los Knicks Y... Pero como que tú eres guerrillero No, hombre, que perdimos Perdimos de una forma muy... Faltaba un... Un tirador No tenemos tirador Y perdimos de los Rockets Que sí tienen... Tienen el mejor centro de la NBA Y... Ola, Juwan Y... Bueno Jugaron mejor Por eso ganaron Entonces... Antonio Tú me estás haciendo muchas señas Yo voy a terminar aquí Por la noche de hoy Pero sí le prometo Que sigan El próximo domingo Con Juan Luis Guerra En Deporte El capítulo ¡Eh! Me suena un pichico aquí en el costado Me suena un grillito aquí en el costado Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita aquí en el costado Y eso pinta rosa Estoy enamorado Acá de una novela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lado Y una coquillita aquí en el costado Y eso pinta rosa Estoy enamorado Oye A que le yo yo A que le yo yo De todo un poco Con Mundito Espinal ¡Suscríbete!